¿Qué es lo que hace que a lo largo de nuestra vida perdamos la capacidad de sorprendernos? ¿Será acaso parte del proceso propio de hacernos viejos o la consecuencia del miedo a lo que dirán los demás? En Adventures nos sorprendemos en cada paso y disfrutamos de los momentos más simples de la vida. Nuestros viajes no buscan solo lugares sino vivir experiencias que nos den nuevas formas de ver el mundo en que vivimos. ¡Suscríbete al canal! Nuestro documental Un Viaje en el Tiempo es una exploración de nuestra prehistoria, la primera pieza de un gran rompecabezas que busca descifrar nuestro origen e identidad como peruanos. Un proyecto enfocado en romper paradigmas, celebrar nuestra diversidad y aportar directamente a la inyección de valores positivos en nuestra sociedad. En este episodio nos dirigimos al popularmente conocido Cañón de los Perdidos. Una maravilla natural ubicada en las Pampas de Gamonal a unos 80 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Ica. Una falla geológica que deja en manifiesto el poder de nuestro planeta y su constante transformación. Una vertienda hidrográfica que alguna vez encontró su camino a través del desierto y en donde, muy cerca al cauce del río Ica, favorecido por las incontrolables fuerzas tectónicas, formaron este cañón de aproximadamente 200 metros de profundidad y 2 kilómetros de longitud que se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más solicitados en la provincia de Ica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un escenario impresionante que hierve bajo el sol abrazador del desierto y en donde sus formaciones naturales son un deleite para la vista. Filos verticales que revelan siluetas a las mentes más imaginativas, sedimentos y fósiles que se han mantenido ocultos durante millones de años. En su parte más profunda, una serie de toboganes y poses naturales realzan la belleza de este maravilloso destino natural. Resguardado permanentemente por los gallinazos que han encontrado en este lugar, el hábitat perfecto, el Cañón de los Perdidos aún está lleno de misterios. Ha sido poco estudiado y fue presentado al mundo hace sólo una década. Sin embargo, representa una gran oportunidad para el estudio de su geología, convirtiéndose en un destino que complementa perfectamente al fascinante mundo de los fósiles de Oku Kaji, permitiendo a quienes lo visitan conectar con las entrañas mismas del desierto de Ica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!